¿Usted es de impuesto? ¿Cómo estáis? Joder, impuesto a paso. Nosotros queremos pagar impuesto también, Kiyo. Estaba preguntando al Arcanillo que usted es de impuesto, ¿cómo vais? Hombre, nosotros vamos bien puesto. Yo siempre me pongo. Yo estoy puesto desde... ¡Sí, Paco! De verdad, joder. Yo estoy puesto desde que nací. ¿Por qué le tiran tanto a esta gente siempre? Cabe que ponen un ejemplo para darnos caña a nosotros. ¿Qué tienen ahí los muchachos estos? ¿Envidia con Roquefort? Pues yo le voy a decir... Y qué difícil es quererte a ti y vivir sin tu persona. Pero más duro es ser de Real Madrid y vivir en Badalona. No impuesto, no impuesto. Vivir en Badalona tiene que ser complicado, aunque seas tú de etapa. Esa es de Real Madrid, ¿no? Yo qué sé, pero en Badalona, ¿a quién se le ocurre, por favor? Nosotros lo vemos bien, hombre, aquí. Sabe que hay gente para todo. Sí, hay gente muy rara, hay gente muy rara. No, yo estoy orgulloso, me dice mucho. No, yo estoy orgulloso, ¿dónde eres tú? No, de Lérida. No, ahora es Lleida, que dice lo que os hacía Lérida. Mi padre hizo la mili en Lérida. Lleida no quiere mi padre. Es que en español es Lérida. ¿Tú qué dices, Londres o London? Yo es que soy de London con tónica. Yo soy de Londres. Eso para después. Yo soy de Londres. Te gusta mucho un enredo, Manu. No, espera, que tú vienes a presentar discos. Yo vengo por ir al irlandés. Manu, que te gusta un enredo. Tú vienes a presentar discos, lo vemos. Esto es secundario. Eso lo ha dicho tú al volcán, para que te trajera hoy. A Saumo ahí. Señores, pero hay mucha filosofía por ahí. Está la filosofía garrapatera. Está la filosofía de estos señores, de la izquierda republicana, de Cataluña, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo sé que tú has estado por ahí investigando. Y aquí en Andalucía, no solo la garrapatera, hay muchas filosofías importantes. Por supuesto. Tú sabes que a mí me encantan los vídeos internos. Me gusta mirar y mirar y mirar. Y he visto uno gracioso, pero gracioso, de un filósofo andaluz que se llama Adolfo Amaya. Ya que los delincuentes tienen... La delincuente, el filósofo de la matemática. Ya que el delincuente tiene su filosofía garrapatera, este señor también tiene la propia suya. Su matemática. Vamos, Amaya. Porque hay personas que por suerte o desgracia tienen seis nóminas. Y hay otros padres de familia que no tienen ni una nómina. Menos nóminas, hermanos míos. Soy un gran enamorador a las matemáticas andalusas y a todo el pueblo español. A través de las culturas, a través de los puestos de trabajo, de las necesidades mutas que hay en Andalucía y en todo el país español. Yo soy un enamorador a todos pobres que no tienen nóminas. Un gran gitano, solófolos. ¡Felósofo, filósofo! ¡Felósofo, filósofo! ¡Felósofo, filósofo! ¡Landalú, eh! ¡Señores! ¡Longanización! Señores, creo que fue al que mandaron la primera vez, para explicar lo del flamenco, la primera vez, creo que mandaron a la mayo, ¿eh? Para explicar allí. Menos nóminas, ¿no? Menos nóminas, hermanos. Estoy un enamorador, pero... ¿Tú nomás el vídeo lo que traes? No, 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 que tú has visto esto, ¿no? Pero que para filósofo, yo te voy a traer al hijo, al hijo de Adolfo Amaya. Así que, que entre su hijo. Alpa. Dice, señora, con tú. ¡Entra, entra! ¡Papá, papá! ¡Felósofo, filósofo! ¡Eh, eh! ¡Qué arte, ¿no? Buenas tardes. Con qué alegría. Buenas tardes. Con qué alegría ha venido su primo. ¡Qué arte! Adolfo de Derby. ¿Qué me encanta con Tomás Gordo, no? Te digo como siempre, es la tele la que engodas. Bueno, pues yo estoy encantado de estar aquí. Porque tú sabes que soy un enamorador de lo que es la física cuántica. Pero los delincuentes, Tomasito, hoy... Ellos son... Gracias por dejarme de dar mis mensajes. Son unos garrapateros. Y yo os quiero decir... Hermanos míos... Pero escúchame, Orfo, que tú eres muy de tele. No miras que los de aquí... Que los de aquí vienen por el bocadillo. Cómo me saludan mis amigos. Me voy a poner de pie. Vale. Va a decir... Hermanos míos. Pero darle un poquito de comparte, tío. Está. Gracias. Por eso que es ahora, los dos. A tomen. A tomen. A tomen. A tomen. A tomen. Yo que soy... Yo que soy un gran enamorados. Gran enamorados de las garrapatas. Ya, 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 ya. ¡Vamos allá! ¡Ole! Siéntate aquí conmigo. Estás quieto, hombre. Si eso es bueno para vos, pero un poquito nomás. Así que yo... A ver si las sillas son un poquito más grandes. Porque me salgo por los lados. Señores. ¿Quién falta? ¿Quién falta ya por juntar... Con el G5, con Tomasito? ¿Quién faltaría ya? ¿Quién dice tú? Se nos escapó. Pero alguien por ahí... Por ejemplo, yo no sé. Michael Jackson. Alguien que diga tú. Nadie se lo va a esperar. No me diga Camarón, Paco de Lucía. Eso obviamente, ¿no? ¿Con quién, dice tú? ¿Nos falta hacer un disco? Con, yo qué sé, con U2. Pues mira, nos gusta mucho Rosendo. Que vemos como un rockero muy cañero, ¿no? Que también ha sido maestro y genio del rock, ¿no? Nos gusta también mucho pues Albert Plata, también. Que nos gusta mucho de Ango. Silvio. De Ango. Silvio, aquí de Sevilla, ¿no? Un monstruo. Es que tengo por ahí entendido que ustedes, lo que soy, soy rockero. Después del flamenco se ha cruzado por ahí un poquito, pero ustedes sois rockeros. Nosotros somos rockeros. Por cierto, hemos hecho una versión a Silvio, también, ¿no? Sí, verdad. Y un cañón, como los canillos me ha quitado las ganas, un cañito se podría escuchar. ¿De Silvio? Sí, de ustedes, ¿eh? Hombre, dedicado a todos los cofrades, ¿no? Los enestanos, los sevillanos. Porque nuestro amigo Silvio... A todos los andaluces, a favor. Vámosle. María es la pura concepción. Antes que Roma ni Sevilla proclamó. Inmensa luz que alumbra al existir. Que en primavera ya subiera el cielo al fin. ¡Muy bien! Y con devoción, y con el mío compás, y a mi manera yo te llevo en el costal. Tú eres la reina en cualquier galaxia, pues solo con tu gracia la vida se pueda soportar. Tú eres la reina en cualquier galaxia, pues solo con tu gracia la vida se pueda soportar. Pues solo con tu gracia la vida se pueda soportar. Pues solo con tu gracia la vida... Maravilla, pues señores. Yo lo veo sinceramente. Yo esto lo veo ahora perfecto para ir de Silvio a un tío que está a esta hora, 11 y 11 de la noche. Ya su mujer cumplida, el embarazo cumplido desde ayer. Que si es niño le va a poner Silvio y se apellidaría. Silvio Rodríguez, como estamos esperando ver si la mujer de Arcevilla pare hoy o no pare hoy, sería muy bonito por una putada para él. Pobre también, las cosas como son. Porque él quiere grabarlo, porque tiene que ser un espectáculo. Ve salir un niño de Arcevilla como le salga la cabeza al padre, ¿no? Señores, lo digo por la mata de pelo. Señores, vamos a ir de Silvio a Arcevilla y tiro porque me toca. Creo que es el mejor momento con Silvio como antezala para que esta gente y toda Andalucía disfrute de la oda. Así que usted manda a Zolvarela. ¡Gracias!